Hola muy buenas chavales, aquí NumberAparato y hoy os traigo todos los mapas descargables del nuevo DLC de Black Ops 2 y vamos a empezar por el mapa de Oplink y bueno vamos a ver, vamos a ver que tal bueno este mapa me imagino que os recordará a uno que había en el Black Ops 1 que no me acuerdo muy bien como se llama y bueno en el Black Ops 1 estaba todo nevado y estaba nevando y en este bueno hay tormenta y está lloviendo como veis la ambientación ha cambiado muchísimo la iluminación, pues el fondo, las montañas, todo está mucho más adecuado para el Black Ops 2 y como veis bueno las texturas son texturas como más modernas, más futuristas como veis aquí tenemos un avión, un dron de Black Ops 2 ya del futuro y bueno vamos a darle una vuelta por aquí a ver que hay o sea señal no se para que porque siempre nos caemos vamos a venir por aquí aquí estaba una bandera en el Black Ops 1 me imagino que en ese mapa volverá a estar ahí vemos que es igual es exactamente igual al de Black Ops 1 pero con con bueno con el ambiente cambiado que es totalmente diferente vemos que podemos saltar por aquí por las piedras igual vemos que en el Black Ops 1 era un teleférico aquí es una grúa que vamos a intentar subirnos porque tenía ganillas yo de bien, muy bien parece perfecto no pasa nada ahora lo volvemos a intentar vamos a intentar subirnos por aquí a ver si bien a ver si nos podemos subir a la atalaya esta que había aquí ahí estamos bueno desde aquí podemos tener tres posiciones podemos saltar desde aquí podemos saltar desde aquí vamos a vamos a bajarnos y vamos a intentar ahora sí vamos a intentar a ver si podemos pues no va a ser que no va a ser que me voy a asustar todo el rato no pasa nada bueno que sepáis porque yo no creo que voy a conseguir que sepáis que podemos saltar de aquí y bueno vamos a campear como en el primer Black Ops el primer Black Ops y bueno no hay mucho más que contar como veis todo es mucho más futurista todo es mucho más moderno más adecuado al Black Ops 2 así que nada chavales espero que os haya molado seguir atentos al día de hoy porque iré subiendo más vídeos de los mapas y nada chavales nos vemos la próxima hasta luego